No creo que sea una buena apariencia, creo que es una herramienta más de perder dinero que de exparcir, de muchas formas mucho más interesante que expandir eso. Y por último, aparte de todo lo que quiero comentar, os quería decir que en el mundo empresarial yo llevo, realmente llevo desde 2018, pero en el mundo de las empresas concretamente llevaré solamente unos 6, 8 o 10 meses, y digo, es una experiencia muy bonita y quiero que nunca perdáis la decisión de emprender. Yo lo veía con mi padre, mi padre cuando era joven tenía un bar, y mi padre estuvo trabajando en un bar deslomándose para que yo pudiese tener un avión todo mejor, y mi madre emprendió con una peluquería. Y los dos tuvieron que tener antes un jefe que trabajaba con un bar, y mi madre una jefa que trabajaba con una peluquería. Y los dos decidieron emprender su proyecto. Así que la mejor recomendación que os por lo dar, en todo el tema de las inversiones, en todo el tema de invertir vuestro tiempo, que es mucho más valioso que el dinero, aunque no lo parezca, es que por favor, no invirtáis lo que no podéis perder. He visto más gente a mi alrededor, familiares, cercanos, que tienen 10.000 euros, 20.000 euros, y lo apuestan todo a una sola, a una cara de la manera.